Cuando estaba por cumplirse el tiempo de su elevación al cielo, Jesús se encaminó decididamente hacia Jerusalén y envió mensajeros delante de él, y ellos partieron y entraron en un pueblo de Samaría para prepararle el alojamiento. Pero no los recibieron porque se dirigían a Jerusalén. Cuando sus discípulos Santiago y Juan vieron esto, le dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos caer fuego del cielo para consumirlos? Pero él se dio vuelta y los reprendió, y se fueron a otro pueblo. Mientras iban caminando, alguien le dijo a Jesús, te seguiré a donde vayas. Jesús le respondió, los zorros tienen sus cuevas y las aves del cielo sus nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Y dijo a otro, sígueme. Él respondió, Señor, permíteme que vaya primero a enterrar a mi padre. Pero Jesús le respondió, deja que los muertos se entierren a sus muertos. Tú vea anunciar el reino de Dios. Otro le dijo, te seguiré, Señor, pero permíteme antes despedirme de los míos. Jesús le respondió, el que ha puesto la mano en el arado y mira hacia atrás, no sirve para el reino de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La primera lectura que escuchábamos del primer libro de los reyes nos narra la vocación de Eliseo. Vocación que el profeta Eliseo recibe por intermediación de Elías, el gran profeta. Que no es él, Elías, el que ha elegido a Eliseo. Es Dios el que lo ha elegido. La fuente de la vocación siempre es Dios. Pero Dios ha querido que Elías sea el mediador. Y llama Elías a Eliseo para convertirse en su sucesor. Y se da este diálogo. Este diálogo tan profundamente humano, tan natural. Permítime, Elías, que antes de seguirte vaya a dar un beso a mis padres. Y Elías le dice, haz lo que tienes que hacer, yo no te lo puedo impedir. Y así Eliseo, antes de seguir al profeta, se despide de su familia. Llamativo. Llamativo porque en el Evangelio nos encontramos a Jesús en una actitud diferente. Jesús mira a alguien y le dice, sígueme. Y ese alguien responde, tal vez desde un profundo dolor, porque por lo que dice aquí, su padre acaba de morir, lo tiene que enterrar. Y este que ha sido llamado por Jesús le dice, permíteme antes ir a enterrar a mi padre. Jesús le dice que los muertos entierren a sus muertos. Tú ve a anunciar el reino de Dios. Indudablemente esto no es natural, es sobrenatural. Ante la voz de Dios que nos interpela cara a cara, no hay argumento humano para responder que no. No hay argumento humano para posponer la respuesta. Si Jesús te llama hoy, es hoy que tú tenés que responder. Y nada puede ser puesto por delante de la respuesta que se le debe a Jesús. San Benito, el padre de los monjes de Occidente, enseña en su regla en el capítulo 4 que nada se debe anteponer al amor de Cristo. Y nada es nada. Si Cristo te llama, no hay tiempo para otra cosa que para responder a la llamada de Dios. Una llamada que por otra parte es tan exigente y tan dura que algunos plantean la posibilidad del seguimiento de Cristo y Jesús les hace unas advertencias tan claras y tan fuertes como para que piensen bien si están dispuestos a seguir a Cristo. Si están dispuestos a tomar el camino de Jesús. Por ejemplo, a este a quien, habiéndole dicho, él a Jesús te seguirá donde vayas. Jesús le dice, mirá que los zorros tienen sus cuevas, las aves del cielo sus nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene donde reposar la cabeza. Es algo parecido a aquello expresado de otra forma, pero aquello que también en el Evangelio Jesús nos dice a nosotros sus discípulos. El que quiera ser mi discípulo, que cargue con su cruz cada día y que me siga. Seguir el camino de Jesús es seguir el camino de la cruz. Es verdad, la cruz es también la raíz de la Pascua, pero sin cruz no hay Pascua. Así que seguirlo a él pide un coraje y una determinación que Jesús pone de manifiesto, no nos la oculta. Jesús no pretende que lo sigamos de un modo inocente, incauto. Jesús nos advierte acerca de la seriedad del seguimiento. Y pone de manifiesto en este Evangelio que nada se debe anteponer a nuestro amor a él. Nada ni nadie. Es indudable que no podemos nosotros asumir esta propuesta de Cristo. Por eso, aquello que también aprendimos los de mi edad y más viejos, cuando aprendíamos el catecismo de memoria, y allí a la pregunta de si éramos cristianos debíamos responder, sí, soy cristiano por la gracia de Dios. Responderle que sí a Cristo es también una gracia. Por supuesto, es un acto libre de nuestra parte. Es un acto voluntario, pero con la gracia de Dios, porque sin ella no podemos nada. Y mucho menos asumir la seriedad del seguimiento de Cristo. Un Cristo que nos pide amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma y con todas las fuerzas, y al prójimo como a nosotros mismos. Un Cristo que nos dice, si quieren ser mis discípulos, hay que estar dispuestos a caminar el camino de la cruz. Miren qué lejos que estaban los apóstoles, incluso. Cuánto tenían todavía que madurar en su camino de fidelidad a Cristo, aquellos que habían ido a prepararle un lugar en Samaría, y que ante el rechazo de aquella ciudad, le dicen a Jesús, ¿crees que hagamos caer fuego del cielo? Como si el seguimiento de Cristo nos diera poder, como si el seguimiento de Cristo nos diera derechos sobre la vida del otro. Cuando el seguimiento de Cristo lo que nos enseña es a ponernos de rodillas delante del otro para lavarle los pies. Y cuando el seguimiento de Cristo es para nosotros, exigencia de poner la otra mejilla si nos golpean en una. Hay que ser muy corajudo para seguir a Cristo. El don de la gracia ya está ofrecido. El Padre nos ha llamado y el Padre nos comunica su espíritu. Ahora lo que hace falta es que, movidos por la gracia de Dios, respondamos como Cristo se merece que le respondamos. Voy ya y nada antepongo a tu llamada. Gracias por ver el video.